¡Hola! Estamos de regreso. ¡Hola, hola! ¡Hola, crayolas! ¿Cómo les va? A ver, díganme si ahí se ve bien. Bueno, ahí están los animalitos, ¿eh? De entrada. De entrada ahí están los animalitos. Vamos a ver cómo nos avisan por acá. Debido a las altas temperaturas registradas en la región Comarca Lagunera, vamos a ver qué tan fuertes están. Hemos estado en temperaturas... Ay, yo, yo ya me seguí viendo. Ya me seguí viendo aquí el video. Vamos a ver. Ay, ya me seguí viendo aquí el video. Vamos a compartir. En el grupo, ¿cómo estás? Damaris Martínez, hola, bonita noche. Bonita noche, Olivia Coy, Padilla, bienvenida, chiquitilla. Fofuchito número seis, chicas. Disfrazado esta vez de... abejita. Ahí les mando la foto del día hace rato. Y bueno, ¿qué les parece, chicas? Si ustedes me ayudan compartiendo una vez y yo otra vez. A ver cómo nos va. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo están, chicas? En lo que compartimos vamos a prender la tablet. Para leerlas. Para leerlas. A ver. Una vez. Tienes. Tienes. Y ya está. Y ya está. Gloria Pérez. Bienvenidas, chicas. Ya publicamos en el grupo. Dice ahí que somos 17. Vamos a esperar a ver si alguien más se nos une. ¿Qué estoy comiendo, chicas? Atún. Atún con brócoli. Atún con brócoli, chicas. Miren. No me doy tiempo de hacer más. Este me lo hizo Don Pedro. Gracias, Nati. Somos 25. Gracias. Ya, chiquitillas. Poco a poco vamos subiendo. Y como ahorita acabamos de compartir en el grupo y en algunos más. Ustedes y yo, pues vamos a subir un poquito más. A ver a cuántos llegamos. Ya somos 30. Bueno. Os repito, chicas. Vimos la descripción del video. Y vamos a hacer un bebé abejita. ¿Ok? ¿Quién quiere hacer al bebé abejita? Hola, Nilda. Se iba a oír feo. Voy a decir de regreso, pero de regreso, Nilda. Bueno, vamos a ver cómo se ve, chicas. Ustedes me indican. Si ven todo bien. A ver, ¿qué les parece ahí? ¿Se ve bien o no se ve bien? Gracias, Nati. Gigi, hola, mi corazón. Buen provecho. La planchita está caliente, chicas. Y es lo que empezamos a platicar. Les digo algo, chicas. No tengo una segunda caja. Pero como mis cajitas son de 10 por 10, chicas. Yo voy a estar haciendo aquí. Y mañana que traiga la tapa, la pego. La pego sobre la caja. Hola nuevamente, mi Lupis. Bienvenida, Lupis. Vamos a forrar por lo pronto, chicas. Este pedacito de hoja en color verde. Lo vamos a forrar, chicas. Y ya mañana nada más lo pegamos a la cajita, ¿sale? Dice, por aquí, si se ve bien. Hola, gracias, chicas. Mis, bajé un poquito más a ver. Ustedes me dicen. Es que miren. Vamos a ver si subimos el logo. Vamos a ver. O lo pasamos para acá. A ver, espérenme. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. A ver ahí. ¿Qué les parece? ¿Cuánto mide la caja de bebé? No, 10 por 10, mi corazón. Es por eso que te digo que si nosotros mañana traemos la tapita chiquitilla, mira. Va a medir exactamente lo de la tapa. Entonces lo podemos pegar. ¿De acuerdo o no? De acuerdo. Nati Juárez. Gracias. Pati Reyes. Ahí, mis. Perfecto. Judit. Hola. Ya de nuevo. Dice Carmita. Gracias. Carmita. Nati Juárez. Nana Garduño. Pati Reyes. Lupita. Bienvenida. Natalia. Guillermina. Nilda. Joana. Natalia. Muy bien, chicas. Gloria. Teleshow. Nilda. Mario Valle. Hola. Bueno. No. Juanita Pérez. No. ¿Qué? ¿Qué? Buenas tardes. Es más que me meten donde está. ¿Qué? Al lado de la. Del especiero de especies. Gracias. Dice. No. Dice Pati Reyes. No. ¿Qué? Mi corazón. La del bebé unicornio. La del bebé unicornio. La del bebé unicornio. Ya la hicimos. ¿Qué? ¿Qué dice mi descripción, chicas? A ver. Vamos a ver. Sí. Es de abeja. La del bebé unicornio. La del bebé unicornio es la que hicimos. Ah. Ya te entendí. La caja del bebé unicornio. Ok. Ella mide nueve por dieciocho por cinco punto cinco de alto. Nueve por dieciocho por cinco punto cinco. Ok. Ahí está. Mis enamoradísimas del bebé unicornio. Gracias, Mati. Qué bueno que te gustó. ¿A quién más le gustó el bebé unicornio, chicas? Vamos a dejar que esto se pegue, chicas. En lo que termo formamos la carita de nuestra bebé abejita. ¿Qué color, chicas? Vamos a usar camel para el pelo. Bueno, color carne para la cara. Y vamos a usar negro para su gorrito. Ok. Entonces, aquí tenemos la esferita del número siete, chicas. Como siempre, termo formamos color carne. Color carne, chicas. Color carne, color camel, les acabo de decir camel, chicas. Ahí está. Y color negro, chicas. Para lo que va a ser el gorrito. Ahí está. Estos tres horitas para la cara. Y ya ahorita vemos lo demás, ¿sale? Y ahora, ¿qué pasó? No pasó nada, Liliana. ¿Por qué? Quedó precioso, ¿no? ¿Qué? Si iría a cenar. Pues ya cené, chicas. Cené aquí en casa. No crean que me iba a ir a la calle. No, 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 no. Era la cena aquí en la casa, chicas. Ni me dio tiempo por contestar, chicas. No cené, no cené bien. O sea, bueno. Si cené bien, más bien cené rápido. Y qué bueno, chicas. Porque Carmen se está haciendo hot cakes con la novia. Y se antojan. Y no podemos comer hot cakes. Betty Gutiérrez. Hola, Miss. Hola, Jessy. ¿Cómo estás, corazón? Olis, Olis, dice. Carita número siete, chicas. Ahí está. No olvidemos sacar el circulito de dos centímetros, chicas. Para la nariz. Ya llegué, dice Betty. Gracias, Iliana Durán. Súper rápido, hermosa. Pues, ¿qué se hace, chicas? ¿Qué se hace? Tengo trabajo por entregar, chicas. Y lo tengo que entregar mañana a las nueve de la mañana. Les voy a enseñar. Ay, lo voy a hacer una bronca, ¿verdad? A ver, vamos a ver si se puede. Les voy a enseñar por allá, chicas. Voy a voltear la cámara. Ahí tengo, chicas. Centros de mesa. Van de Luigi y Mario. Pero no le he puesto a los Marios. Ahí están. Entonces, esto lo tengo que acabar. Ahorita que termine la clase, chicas. Y ponerles dos Marios. Pero ya están ahí. Y ahí están los Marios. Le faltan solamente los pies. Pero ahí está todo, chicas. Ay, se ve con... Se ve feo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a regresar, chicas. Ahí está. Ay, no. Vamos a ver que no nos pase una desgracia. Y todo bien. Regresamos, chicas. Se fue la señal. Independiente de mi movimiento. Buenas noches. Hola, Mari González. Miriam González, perdón. Olga Fonseca. Guau, hermoso trabajo. Sí, chicas. Terremoto. Guau, hermoso trabajo. ¿Por qué, calmita, terremoto? Vamos a forrar, chicas, la bolita del número siete. ¿Ves por qué ando sufriendo, calmita? ¿Ves, mana? ¿Ves? Y tú no me quieres dar más días. ¿Qué hacemos contigo? ¿Cuánto tiempo se tardó haciendo esos Marios y Luigis? Tres días, Lucero. Tres días. Y ya con lo que haga hoy, que son nada más los piecitos, pues, tres días y cachito. Ahí va. Pegamento. María Madrupe, Sior Díaz Martínez, ¿cómo estás? Desde Mexicali, gracias. Ahí está, chicas. Bajamos hasta que cubra por lo menos la mitad. ¿Cómo estás, Juanita? Saludos desde Mexicali. Dice, hola. No, no sale. ¿No sale qué? ¿Qué dije? No me aparece el muñeco. No me aparece el muñeco, pero compartí. Bueno, no te preocupes. ¿Cuánto tiempo se tardó? Hola, terremoto. Guau, hermoso trabajo. Gracias, chicas. ¿Por qué terremoto, Carmita? ¿Las moví muy gacho? ¿O por qué? Ahí está. Vamos a cortar todo este exceso, chicas. Y aquí ya no podemos mover más el foamy porque ya quedó pegadito, miren. ¿Ok? Y ahora de color camel, chicas, para la parte de atrás. No es que no quiera, es que tengo que mostrar y detallar, sí, Chiriones. Irme a puentes de regreso. Andamos con todo. Hoy no me debo de dormir tan tarde, chicas. Hoy, ahorita nada más les acabo los pisitos a esos muñecos. Y ya me voy a acostar porque me voy a parar temprano justamente porque, porque Lulu viene temprano, chicas. Deja, Mati, a las ocho y se viene para acá para que empecemos a hacer todas las caras. Mañana vamos a hacer puras caras para esas muñecas. Ya tenemos los cuerpos. Bueno, ya tenemos los cuerpos, nada más hay que armarlos. O sea, ya tenemos las piernas hechas, ya tenemos las plumas metidas, los palitos, todo. Ya tenemos todas las flores, ya tenemos todos los brazos, ya tenemos todas las faldas. Nos falta hacer caras y ya luego empezar a armar todo. Ahí está. Vámonos. Yo no puedo acabar con un pedazos de muñequitas con traje típico de mi pueblo. Fueron todo un éxito, me siguen pidiendo. Ah, pues eso está padrísimo, Lucero. Eres de Oaxaca, ¿verdad, Lucero? Si eres de Oaxaca, ¿tú eres la que nos mandaste una foto de la muñequita? O ya estoy alucinando. No, ¿verdad? Creo que no. Fue una chica que nos mandó muñequita de... De, de, de... Ay, ¿de dónde fue la que nos mandaron? De Chiapas, creo, ¿no? Le pregunto, ¿no le duelen las manos? Sí, chicas. Sí, sí me duelen las manos. Miren, ahí está. Sí me duelen las manos. Ahí está el circulito, chicas, dos centímetros. Lo vamos a llevar a calor para que se haga la naricita. Naricita, ¿sale? Y en lo que esto sucede... Puedes usar tu licuador para romper hielo, ¿verdad? Sí. ¿El alex cruz? En el último botón al lado del torbellino. Ah, ok. Vamos a cortar la parte más larga, chicas. Cuatro centímetros. Ahí está. La nariz se sigue haciendo. Sí, de la costa de Oaxaca. Sí le mandé a Tehuana, sí, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Guau, Lucera. Entonces tú empezaste a hacer tus muñecas antes que yo hiciera mi Tehuana. Bueno, vamos a crear la bola del ocho, chicas. Recuerden que estamos usando siete para la cara, bola del ocho, chicas, para el gorrito. Entonces tenemos que usar esta nada más como base. No le vamos a poner pegamento, no le vamos a meter tijera ni cúter, nada, chicas. Nada, nada, nada. Ok. Vámonos a termoformar. De aquí, chicas, vamos a cortar un pedazo grande. Y listo, por aquí. Esperamos nuestra esfera, nuestro fomíticas. Pero la que le digo que es típica de mi pueblo, exclusivamente el río Grandenia, ¿no? Pues es que sí. Imagínate dónde la van a encontrar. Solamente con alguien como tú que haga algo personalizado. Por eso tuvieron éxito. Qué buena amiga. Ahí está. ¿Listo? Y vámonos. ¿Y cuántas tienes que hacer, amiga? ¿Cuántas muñequitas tienes que hacer? Ya quitamos el exceso y recuerden que en todos los casos la hemos quitado de aquí. La hemos doblado, chicas, así que concuerden puntas con puntas. Y estamos cortando las orillas. Así. Ok. Regresamos a nuestra bolita, chicas. Lucero, pero la que le digo que es lápiz. Sí, chiquitilla. Arquito, chicas. Un arquito que tenga más o menos 3 centímetros de ancho. Y metemos tijerita para cortar ese arquito. Ok. Bueno. Lo voy a dejar tantito, chicas, en lo que me regreso a empezar con esta cara para empezar a pintar ojos y darles el tiempo de secado. Aquí, chicas, donde está la unión es la parte que va a ir al cuello. Y ahora vamos a intentar centrar, chicas, nuestra nariz. Quiero que entiendan, chicas, que la naricita no va exactamente en medio, chicas. Sí en medio, pero un poquito más abajo que arriba para darle el espacio de los ojos. Son 12, 45 y 5 de 90. Híjola, Lucero. Tú puedes, mana. Sí se puede. Sí se puede. Ahí está. Vamos a ver, chicas. Tiene lo mismo. Entonces, ya nada más vamos a meter bien el pegamento para fijar muy bien esta nariz. Ahí está. Muy bien, Lucero. Chamba es chamba, ¿no? Ahí está. Y ahora, chicas, vamos a hacer los ojos. ¿Listas? Son ovalados. Son ovalados. Estoy pensando con qué los hice, con qué los hice, con qué los hice. Son ovalados. Y yo los voy a marcar directo con pluma. Yo muy confiada, ¿eh? Muy confiada. Ustedes no se confíen. Marquen primero con lápiz y después con pluma. ¿Quién anda por ahí que no las veo? No las veo casi comentar, chicas. ¿Sí están o no están? ¿Sí están o no están? Ahí está. Un ojo. Tengo que hacer cuatro agredoras también. Oye, qué bonito. Eso quiere decir una cosa. Que tu trabajo gusta porque regresan. Así que tú puedes, chiquita. Y ahí está. Vamos a traer el rubor. ¿Sale? Rubor, rubor. Por aquí. Aquí estamos. Eso, chicas. Gracias. Y bueno, vamos a empezar a poner por aquí. Somos 59 personas. Gracias. Ahí está. No olviden llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, para ser más, las que estemos viendo, para ser más. Eso, Pati Muñoz. Gracias, Coquiz Valenzuela. Hola, mis. Aquí entiendo unas puntadas de papá y disfrutando la clase. Eso es todo, chicas. Qué rico se siente trabajar acompañada. ¿A poco no, chicas? Cuando yo, chicas, me pongo... Ay, Dios, janto. Tire mi rubor. Cuando yo me pongo a trabajar, chicas, vamos a hacerle la boquita redonda, eh. Acocador. Aquí calor, chicas. Justo aquí. Cuando yo me pongo a trabajar, chicas, siempre busco un video, no nada más de clases. Un video que me guste. Que aunque no esté volteando a ver todo el tiempo, chicas, me tenga contenta. Y así se me hace menos pesado mi trabajo. Tan se me hace menos pesado, chicas, que cuando volteo la cara, ya son las 5 de la mañana. Y yo, híjolas. Muy agradable y acompañada. Sí. No precisamente por mí, eh. No crean que lo estoy diciendo por mí. Por cualquier maestra o incluso por cualquier otro video que no sea de clases. Cuando... ¿Saben qué me gusta? Me gusta ver mucho, chicas. Chicas, este... Es que tengo muchos canales preferidos, pero me gusta mucho oír los podcasts. Me gusta mucho ver al Mr. Doctor, chicas. Aparte que es bien chistoso. Me gusta mucho oír sus entrevistas. Me gusta mucho ver podcasts así de... Pues sí, son entrevistas como tal. Este... Me gusta ver a Poderosas, chicas, que son tres jovencitas. Que, pues, hablan al natural, chicas. Ahora sí que, como va la vida, como los jóvenes la viven hoy. Y eso me ayuda mucho a entender a mis hijas jóvenes, a mi familia joven. Ahí está. Yo voy a hacer mi adorno de julio. Iliana, ¿cómo que tu adorno de julio? ¿A qué te refieres? Tamariz, yo hago lo mismo. A mí me gusta mucho escuchar sus clases mientras trabajo. Y es verdad, cuando ya menos piensas a lo de sol. Sí, chicas. Luego don Pedro viene, dice, ¿cómo se encuentra mi adorno de la gripe? Fíjense que sigo como con la nariz tapada, pero no es lo mismo que gripa, ¿verdad? No es lo mismo que gripa. Estoy bien, chicas. Hace rato estuve estornudando, pero fue cosa de momento. Y bueno, ahí está, chicas. Vámonos a hacer... Una, dos, tres... Cuatro y cinco. Y las de abajo. Una y dos. Vámonos por acá. ¿Quién me dijo hace rato? Haga un bebé mariposa o una abeja. Se me hizo muy buena idea para salir de los carnívoros y empezar con los insectos. Bueno, ahora empezar. Incluir. Ahí está, miren. Cejita. Volteamos. Cejita. ¿Lista? No. No, yo hice relatos de terror. Ni aunque me pagues, Luna. Ni aunque me pagues, mana. No, 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 no. Vas a dejar que se seque esto mientras vamos con el gorrito. ¿Se acuerdan que cortamos antes una tira de cuatro centímetros? Ah, bueno, pues es el momento en que la vamos a estar utilizando. Díganme si todo se ve y se escucha bien, chicas. A ver. Pegamento aquí, chicas, a partir de donde está el arquito. Y vamos a poner la mitad de este foamy, miren. Póngase un algodón con big en su ombligo. Ah, gracias, Carmita. Mira qué buena onda. Sí, porque ¿sabes qué? El estar mormada, chicas, o con la nariz tapada, te hace ensordecer un poco. ¿Sí les ha pasado? No, yo no, chicas. Yo los relatos de miedo, no. No, no, no. Capaz de que me hago pipí, no me paro de la silla hasta que alguien pase por aquí, que será Carlos o Don Pedro, chicas. Mientras yo, malísima para ver cosas de terror. Ahí está. Ahí está. Una vez que esto ya pegó por todo su alrededor, chicas, vamos a quitarlo. Y vamos a empezar a pegar ahora hacia adentro. Lo pueden hacer ayudándose con el silicón. Yo lo he hecho de las dos formas, eh. Entonces, cuando bajen, como esto ya tiene pegamento, chicas, pues se va quedando pegadito por ahí. Y antes de que se acabe aquí la tira, terminamos de colocar por el rededor, ¿ok? Buenas noches, Ruth, de nuevo. ¿Cómo estás? Ruth, ya no me dijiste de tus números, eh. Te dije que sí, pero dime qué números para que te los pueda apuntar. ¿Sale? O más bien, si estabas ahí para mandarte la lista. A mí me relajan tanto a mí si ni siento el tiempo que llevo trabajando, ¿no, manas? No, ¿y a poco no te da miedo? Estiramos un poquito, chicas. Ah, no, lo que pasa es que soy maestra de educación preescolar y cada mes adorno y pues voy a poner... Ah, ok, ahí ya está. ¿Listo? Ahí está, chicas. Que la nariz quede centradita aquí, miren, con el hueco que hicimos aquí. ¿Sale? Vamos a meter, chicas, pegamento por aquí para que se fije. Para que este gorrito no se me vaya ya a mover. Ya no vi el what, mis, pero sí tiene el 10 y el 12, mis porfis. Híjole. Creo que el 12 no. No te miento, Ruth. ¿Tengo el 10? Ay, sí tengo el 10 y el 12. De una vez te anoto. Ruth. Ruth Rodríguez. Está en 70, chicas, el boleto. Ahí está. Pegamento aquí, chicas, para que estas puntitas se vayan así a la carita. Yo trabajando en Rosas Eternas y graduados. ¿Y qué tal la chamba de las Rosas Eternas? Fíjense que he visto videos de Miss Honey's. ¿Alguien ha visto los videos de Miss Honey's? Si no los han visto, vayan a verla, eh, chicas, porque es una maestra que trabaja bien bonito. Bien bonita. Ahí está, miren. Miren, aquí ya se me manchó. Vamos a ponerle el famoso diurex. A la serie Romero. Gracias, compartido. Gracias, chicas. Chicas, mañana acaba esta aula, eh. La que se la pierda, ya no va a haber precio de regreso. No va a haber precio de regreso. Vamos a traer el color café. Para rellenar ese ojito. Aviso y luego no me digan. Es que yo no me, yo no entiendo, no me, no me fijé. Ahí está, miren, colorcito miel. Es un café muy clarito, chicas. Es de pintura acrílica. Yo hace unos micrófonos con figuras de personajes. ¡Ay, Dios, qué bonito! ¡Órale! Listo, y vámonos con el color negrito. No sé si primero ponerle el fleco, chicas. Yo creo que sí. Hola de nuevo, fina. ¿Cómo estás, amiga fina? Este va a ser el compete. Y vamos a cortarlo así. Ahí está. Le vamos a dar calor. ¿Ok? Hola, Juanita Martínez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leticia Rodríguez. Bienvenidas. Y metemos por aquí. Miren qué guapo se me nota, ¿eh? Ya que lo tienen donde quieren, chicas, sostengan de aquí con su dedo. Y levanten. Meten pegamento. Lo regresan. Ahí está. Ahí está. Levantan. Y regresan. Ahí está. Ok, chicas. ¿Ok, chicas? Vamos bien. ¿Tiene alguien duda hasta este momento? Vamos a acabar el ojito. Vamos a acabar el ojito. A ver, vamos a ver, Lupis. Señorita Lupis, señorita Lupis, señorita Lupis. Mírenla bien guapo. Todo su trabajo de la Lupis. Miren. Los ramos de losa eterna para estas graduaciones, chicas. Muchas felicidades, Lupis. Qué bonita. ¿Cómo dirían por ahí? ¿Qué manos tienes? Me encanta. No se lo voy a estar realizando. Gracias, Andrita. Muy bien, amiga Lupis. Te están quedando de reto. ¡Wow! Puro listón, amiga. Miren. ¿Quién quisiera tener un ramo así, sí o no? Ay, con la mariposa troquelada se ven geniales. Ayer estaba, este, platicando con mi hija, chicas, con Oli. Muchas de ustedes más o menos saben lo que pasó. Muchas de ustedes saben. No les voy a dar detalles porque ya les comenté por qué. Pero, ay, chicas, anoche me sentí tan impotente. Me dice, mi hija, me siento sola, mamá. Yo solamente sé que él está, pero parece que no está. Dice, solamente sé que él un día salió a desayunar y ya no regresó. Y le digo, no, no digas eso. ¿Cómo crees? Él está ahí, está vivo. La recuperación no es fácil, pero va a salir adelante. No te desesperes. Y siento gancho, chicas, porque no puedo ir yo para allá. Pero yo como, así como estoy, chicas, yo tampoco en mi estado no, no ayudo gran cosa. Miren qué guapo se ve. Ay, chicas, y cuando tú, un hijo te habla, te dice eso. Ay, se siente regacho. Vamos a traerle, a ponerle orejitas, chicas. ¿Y saben qué? Vamos a aprovechar porque a nuestro niño unicornio tampoco le pusimos orejitas. Se las ponemos de una vez. Te mandé otro, dice. Y ayer fue uno de esos días que tuvo muy malos. Y pues. Ay, qué bonito está. Miren qué bonito es lo bonito, chicas, con su graduada en medio. Ya no le vimos la cara a la graduada, oye. Ah, ¿tú hiciste la graduada? Bueno, la cara, bueno, tú sabes. Ahí está. Y rosa, qué divino trabajo, chicas, vean. No sé si se alcanza a apreciar bien ahí. Allí está, eh. De verdad que qué bonito trabajo, chiquitilla. Qué bonito trabajo, muy hermoso. Así sí vas a vender mucho. ¿Ya tienes pedidos, Lupis? Vamos a cortar, chicas, dos círculos de dos centímetros. Y de cada círculo saldrán las orejitas de cada uno. ¿Ok? Ahí está. Todo va a pasar, Missy, después solo va a ser un mal sueño. Eso mismo le digo yo, chicas. Pero es que apenas se estaban recuperando de una y volvió a suceder. Pero bueno. ¿Qué les digo yo? Aquí, chicas, a la altura de los ojitos, las orejitas de ambos. Vamos a poner aquí. No sé por qué, chicas, pero la orejita le da, le da otra vista al muñequito. Miren. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Gaby. ¿Tú cómo estás? Miren. Otra vista, chicas. ¿Quién más no tiene orejas? Ah, todos tienen. Bueno. Hasta ahí, chicas, vámonos a dejarlo. Y vamos a empezar a hacer las antenitas de esta muchachona. ¿Sale? Vamos a hacer lo siguiente. Las vamos a cortar a partir de un mismo corte, chicas. Para que tengan más estabilidad. Esa es la intención. ¿Sale? Es esto. Espérenme, porque una me quedó muy gorda, una me quedó gorda, otra me quedó flaca, una me quedó más gorda, la otra me quedó más flaca. Listo. Esto, chicas, va a ser las antenitas. Yo creo, chicas, yo creo que las voy a estar pegando sobre amarillo. Sí, sí, sí. Vamos a traer el color amarillo con el que vamos a estar trabajando, chicas. Que para mí es este amarillo fuerte. ¿Sale? Y las voy a pegar ahí nomás para delinearlas y hacerlas más fuertes. ¿Sale? Todo va marcadito en sus moldes. ¿Sale? Ahí está. Vamos a esperar a que pegue. Aquí, chicas, si ustedes quisieran, pueden ponerle pompones de colores en las puntas. Yo, la verdad, no se las voy a poner porque siento que van a pesar más que un círculo de foamy. ¿Ok? Entonces, yo no se las voy a poner de pompón. Que los pompones no pesan, ¿no? Pero, ni siquiera sé si tengo de ese tamaño. Mejor no me meto en broncas. Buenas noches, Nidia Hernández. ¿Cómo te va? Así, chicas, miren. ¿Ok? Acá no, acá. Vamos a ver si se sostiene. Bueno. No. Fíjense que no. No me gusta porque siento que parece antena. Bueno, sí son antenas. Pero parece antena de televisión. Entonces, las vamos a hacer por aparte. Se pueden poner con limpia pipas. También se pueden poner con limpia pipas, chicas. Claro que si tienes toda la razón. Lo que acaba de decir la compañera, chicas, es completamente cierto. Pero, bueno, ahorita las vamos a hacer con foamy. Si tú tienes limpia pipas y te acomodas más, lo hacemos con limpia pipas, ¿sale? Bueno, vamos a poner una y dos del mismo tamaño. Y lo mismo, chicas. Yo las voy a pegar sobre amarillo únicamente para que tengan más fuerza estas antenitas. Y voy a estar cortando por alrededor, pero dejando un filito muy pequeño. ¿Sale o no? Ahí está. Veamos con calma, con cuidado y vamos delineando. Básicamente es para darles firmeza. Ahora sí. Ahora sí, chicas, y vamos a poner uno por aquí. El otro por aquí. Y pues vamos a ver que esperar hasta que se peguen bien, chicas. Porque de lo contrario se nos van a caer. Ahí está. Vamos a cortar el círculo amarillo, chicas. Sí, sí, sí. No las veo. ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí o no siguen ahí? No las miro. No las leo. Ahí está. Color amarillo, chicas. Y lo mismo. Ahora la pegamos al revés. Sobre negro. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Dónde andan? Yo sí, mis... Sí, mis saquitos. Eso, chicas. Gracias. Y rodeamos. Me avisan mañana, Ruth, cuando quede lo de los números. Porque de la vez pasada también se quedaron pendientes. Ya no vimos, pero bueno. Bueno, la salud, la salud no se... No se, este... No se espera. La salud nos pasa la factura. Pero mira quién te iba a decir que hace unos meses tú estabas muy mal. Y ahorita ya vas mejor. Lupi, yo solamente las ventas de cochera. Pero con esas ventas tienes, ¿no? Porque no te haces una página, Lupi. Miren, ahí está. Vamos a hacerle los ojos y dejamos esta carita por en paz. Lupita García, buenas noches. Hola. Seguimos, dice Marta Peña de Mogollón. Gracias, Marta. Y bueno, aquí les voy a demostrar, chicas, que si ustedes únicamente le hacen una línea y puntos a su muñequito, chicas, no por eso va a perder belleza, chicas. Porque muchas veo que me hacen los asteliscos, chicas, pero todavía no tenemos buen pulso, todavía no nos acostumbramos a pintar con nuestro pincel delgadito, chicas. Y me echan a perder sus propios trabajos. Entonces, no, miren, ahí me quedó más abajo el otro. Ahí está para que vean. Que queda igual de hermoso, chicas, aunque no le pongan exactamente ese asterisco del que hablamos. Ahí se ve o no se ve. Vamos a traer un huevito, chicas. Huevito que vamos a estar pintando de color, ah, pintando, forrando de color amarillo. Y es el huevito de 8 centímetros. O sea, aquí temprano. Temprano, chicas, al centro de la parisina, sí o sí. Bueno, ahí, por ahí. Porque ya casi no tengo huevitos para mis animalitos. Y ya ven que no tengo cajitas. Entonces, tengo que ir, sí, o sí, vamos a traer y a cortar la línea de unión. Yo voy a tratar, chicas, a tratar con todo mi ser de que este huevito no lleve la línea del medio, chicas. Bueno, la línea que tapa imperfecciones. Pero, pues, vamos a ver si no sale. Dale, ahí está. Ay, no te vayas, manita, no te vayas. No quiere. Ahí lo dejamos. Calor, chicas. Huevito de 8 centímetros. Se llama manualidades de arreglos. La ranita, pues, mija. Da la de, o sea, no, no, no da la de alta. ¿Cómo, cómo te, cómo te, cómo te digo? Da la, haz de promoción. Y sobre todo en tu lugar, chiquitilla. En tu lugar donde tienes tus clientes. Pero no mande al, no, mañana voy yo, chicas, porque tengo que ir por cajita. Ay, no. Es que les digo que para mí salir, chicas, es pagar taxi de renta. Regreso, que a donde venden las cajitas, no me cobra tanto. Creo que me cobro 65 pesos. Creo. Pero, pues, sí pesa. Pero a la luna la mandamos, porque si no, luego, Carmita, sale pagando los platos rotos. Qué linda está la carita. Gracias, chiquitilla. Como todo lo que hace, gracias, fina. Ahí está. Vamos a traer la tijerita, chicas. Voy a tratar de que no le quede imperfección, pero no, no les prometo nada. Pues, por poco lo logro. ¿Quién quería que hiciéramos a la abejita? A ver, díganme si está aquí la persona que me dijo hace un rato, haga una abejita, mis. Que desde cuándo ya le traía ganas, pero. Pues no, chicas, no la pude, no la pude hacer perfecta. Vamos a empezar por acá y a poner la línea. Un gusto verla, gracias, Imelda. Un gusto leerte, corazón. ¿Cómo estás? Ahí está. Pegamento. Y vamos a estirar lo más que se pueda, chicas. Esta línea para adelgazarle que no sea tan visible. Sobre todo porque vamos a cruzar líneas negras. ¿Ok? Entonces, tratar de que se vea y se sienta lo menos visible posible. Ahí está. Saludos, dice por aquí, gracias. Y cortamos. Ahí está. Ahora vamos a cortar líneas negras, chicas, con las que vamos a estar rodeando. Yo creo que con tres será más que suficiente, ¿sale? Así se queda. Bien, aquí me falta como que peguen estas puntitas, así que. Si no es ahora, será mañana. Si no es con una, será con otra. Pero de que pega, pega. Gracias, Carmen Romero. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo dices que te va? ¿Cómo dices que te va? Ahí está. Vamos a cortar, chicas, tres tiras. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno punto dos más o menos, chicas. Una, dos, tres tiras. Vamos a ver. Si necesitamos más, pues la cortamos. Y bueno. Vámonos con el pegamento, chicas. Esta sería la parte de atrás. Ponemos ahí. Y vamos a ir rodeando, chicas. Pero también al mismo tiempo vamos a ir estirando. Para que no quede tan gorda esta línea. ¿Ok? Ahí está, miren. Vamos a esperar a que pegue muy bien. A usted y a todas, dice Marina Luna Resendiz. Bienvenida. Gracias. Saludos a todas, chicas. De Marina. Ahí está, miren. Ya quedó la primera. Vamos a esperar a que pegue bien. Ya pegó. Cortamos. Y por aquí mismo vamos a empezar con la segunda línea. Vamos a dejar el mismo espacio entre una y otra. El mismo grosor que tiene la tira. Ahí está, miren. Y vamos a ir cruzando y estirando. Parece que está avanzando muy rápido. ¿Por qué? ¿Se ve así el video? ¿O a qué te refieres? Saludos, Marina, dice Carmita. Ahí vamos, miren. Tratando de que les pase aquí sí al mismo de principio a fin. Ahí está. Y volvamos a empezar desde el mismo lugar, chicas. Pero más abajo. Ahí vamos. Así. No trabaja con mucha... No. Trabaja con mucha destreza. Gracias, chicas. Y continuamos, chicas. No dejen que se les mueva o que se les desbale. Si no, se va a ver disparejo el rayado. Ahí está. Qué bonita va quedando. Gracias, Pati. Miren. ¿Qué les parece? Vamos a traer palito de una vez, chicas, para que no anden botadas una cabeza por aquí y el cuerpo por allá. Ahí está. Ahí está. Cortamos. Y vamos a traer la carita. De la nariz hacia abajo. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, antes de pegar aquí, chicas, vamos a poner pegamento para que se quede bien fijadita esta carita. Así. Y por aquí me quedo. Por aquí me quedo. Pues ahora sí que las que deciden ustedes son, las que deciden son ustedes, chicas, y ustedes decidieron que hagamos otro bloque. Mañana terminamos este primer bloque y hacemos un segundo. ¿Qué animales? No lo sé, chicas. Yo les voy avisando. Yo sé que ustedes confían en mí. Y en el dado caso que alguno de los animalitos no les guste, lo podemos cambiar por un molde anterior, aunque no sea de animalitos. ¿Ok? Ahí está. Yo, chicas, les dije que no, que no tengo cajita. Pero, que mañana que compré la cajita lo adaptamos, mientras yo tengo aquí la base de 10x10, que es el mismo tamaño de las cajitas. ¿Ok? Y bueno, chicas, vamos a ponerla por aquí para que ahorita la podamos sentar y luego hacer sus alas. ¿Sale? No olviden, chicas, aquí hacer un corte planito primero. Así, miren, así de chiquito. No necesitan hacer gran cosa, solamente es para que tenga estabilidad y no se nos vaya para atrás o para adelante. ¿Sale? Y nos vamos a quedar aquí juntas a esperar a que pegue. Ahí está. ¿Cómo la ven? Y bueno, chicas, pues vamos a sacar primeramente manos y piernas, chicas, y todo es negrito. Todo es negrito, manos, pies, piernas, y las alas, las alas blancas, chicas, pero las alas las vamos a delinear con negro para que no se pierdan. Vamos a empezar por las alas. Vamos a empezar por las alas, chicas, para que esto se vea todavía más como una abeja. ¿Ok? Vamos. Vamos, 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 vamos todos allá. Estas, chicas, estas son las alas. Perfecto, chicas. Yo lo primero que voy a hacer es tomar mi pluma, 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 y voy a delinear. Voy a hacer un, una redzita aquí, chicas. Si ustedes se fijan, lo estoy haciendo con pluma, sin embargo, la estoy pasando de manera muy light para que marque únicamente así como, como grisecito. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer las contrarias. Una, para hacer como una redzita. Ahí vamos. Y ahora ustedes mismas, díganme, chicas. ¿Cómo prefieren la alita? ¿Con la cuadrícula, chicas? ¿O sin la cuadrícula? A ver, ahí se ven. Espérenme. ¿Cómo la prefieren? Buenas noches. ¿Qué es? Lardep Snail. ¿Cómo estás, Snail? A ver, ¿cómo la prefieren, chicas? Díganme antes de que yo me siga de filo aquí. Blancas, dice por aquí. A ver, ¿quién más prefiere las alas blancas? Acuérdense que yo siempre me voy con la mayoría. Sin la cua, sin la cuadrícula. ¿Ok? Entonces, así nos vamos, chicas. Sin la cuadrícula. Sí, dice blancas. Perfecto. ¿Por qué lo digo así, chicas? Perfecto. ¿Por qué? Pues, dicen que todo tiene solución. Menos la muerte, miren. Lo demás son cosas de la vida. Dice por aquí. Dice, dice, Grace. Miss, ya empezó la rifa ya, a mi corazón. Ya tengo los boletos en venta. 100 boletos, 70 pesos cada boleto. ¿Y qué día se va a jugar? Pues, el día que se terminen de vender los boletos. Hasta ahorita llevamos 26, 27 boletos vendidos. 27, 28. 28 boletos vendidos de ayer a hoy. O sea, que vamos bien. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la espaldita de esta muchachona, chicas. Y vamos a colocar, así, miren. Sus salitas así. Por eso el diagonal. Así que de aquí, de donde las van a pegar, quítenle el filito, chicas. Para que se vuelva un foamy doble y pegue sin problema. Ok, vamos a empezar por aquí, chicas. Y aquí sí me voy a tener que tomar mi tiempo de secado, sí o sí. Ok, aquí me quedo. Aquí me quedo hasta que quede duro, chicas. Sale mientras las leo. Tere el mazán. Sanju y Rivera dice blancas. Gracias. A ver. Muy curiosa y hermosa. Gracias, Tere. Vamos a poner el pegamento de la otra. Voy a voltear mi abejita y tratar de ponerla a la misma altura, pero del otro lado. Ahí está. Qué bonito proyecto. Gracias, Coquis. ¿Qué te parece esto de los animalitos disfrazados? Pueden usarlo para la primavera, pueden usarlo para un baby shower, pueden usarla para una fiesta de cumpleaños, también para una fiesta de disfraces, chicas. Esto, esto les quedaría genial. Una linda carita. Gracias, chicas. Y bueno, pues esto, chicas, es pata flanca. Acuérdense que qué estamos haciendo, chicas. Estamos haciendo el aula de bebés disfrazados. Por lo tanto, chicas, y aparte que las abejas tienen pata flaca, pues cuando disfrazamos a un niño, un bebé, a una personita de abeja, chicas, la pata queda flaca porque lo único que hacemos es poner mallas. Estamos de acuerdo, sí o no. Está hermoso, dice Coquis. Gracias, Coquis. Ahí está. ¿Ya compraste el aula, Coquis, o todavía no? Es que yo las identifico por aquí, chicas, pero ya en el Whats, no. Ya en el Whats, no, porque en el Whats, chicas, me aparecen distinto. Ahí está. ¿Ok? Sí, dice Victoria. Vientos. A ella sí le vamos a poner un letrero, ¿eh, chicas? Claro que sí a ella o a él, porque puede ser abeja o abejo. Betty Gutiérrez, hola. Chicas, uniones hacia abajo. Le vamos a hacer sus cortes diagonales para ponerlas aquí. ¿Vale? Ahí está. Uno. Los cortes deberán de quedar hacia, hacia abajo. Vamos a ver si están del mismo tamaño, chicas. Ahí está. Pataflaca, les ponen cancán. ¿Qué es eso de cancán, mana? ¿Qué es eso de cancán? Ahí está. Una. Dice, maestra, le mandé una imagen de bebé. ¿Pero necesitas que la abra ahorita, Miriam? Dime sí o no. O la abrimos en lo que se seca esta parte. Así va nuestra chiquitilla. El título. Como medias o calzas. Ah, ya te entendí, sí. Pero claro que me gusta. Miren su bebota, chicas. Miren su bebota de la compañera. Muy este, muy gateadora y con su, y con su manta encima. Muy hermosa. Muchas gracias, corazón, por compartir conmigo. Gracias. Conmigo y con las chicas, miren. Ahí está la muñequita de Miriam. Guapa. El cancán es el tutú de las bailarinas. Sí. Bueno, pero él ya no va a llevar, él no va a llevar porque este es un bebé disfrazado. De hecho, tiene cara de niño, ¿no? ¿De qué le ven cara a ustedes? A ver. ¿Cómo la ven? Vámonos con los brazos, chicas. Y después de los brazos, nos vamos a hacerle el letrero y las patitas. El letrero y las patitas, ¿sale? Bueno, ahí está. Voy a traer mi manita, chicas. Mi perforadora de manita porque él pues lleva las manitas negras porque va a llevar guantecitos. No, ¿verdad? No. No, chicas, tienen toda razón porque está disfrazado. No es que el bebé tenga las manos negras, sino carita de abeja. Eso. Claro, claro, carita de abeja. Bueno, vamos a hacer los brazos, chicas. Los brazos siempre van un poquito más largas que las piernas. Esto, chicas, lo que hice fue cortar lo largo, ¿eh? Lo largo de la hoja. Y a la mitad. ¡Órale, tú! Vamos a enrollar. Victoria Edith, ¿cómo estás? Gracias, maestra. Es un halago. Yo la hice. Pero es un proyecto de la maestra Viri Rodríguez. ¡Ah, mira! Creo que hace mucho yo también lo hice para un pedido. No me acordaba que era de Viri Rodríguez, pero qué bonito. Este, sí se le ven, ¿eh? Sí se le ven los ojos de Viri Rodríguez. Qué bonito, pero yo lo hice para niños. Me acuerdo que eran para un bautizo. Ahí está. Y cerramos. Gracias, maestra. Dice, no, 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 no. Maritere Ruiz. Ahí está. Unión hacia atrás, chicas. Corte diagonal. Unión hacia atrás. Corte diagonal encontrado. Y nos vamos a los brazos. Cada quien le pone algo, sí, chicas, miren, nosotros podemos sacar las clases, por ejemplo, ustedes que están viendo las mías, y cada quien hacer su muñeco con las instrucciones. Pero la realidad es que cada quien tiene su toque, tiene su estilo, tiene su sello. Ahí está un bracito. Y por acá, otro bracito. Ahí está. Y manitas. Manitas. Y yo, chicas, hoy ya estoy dándolas. ¿Qué les cuento? Y yo creo que yo me voy a ir a acostar, chicas. Dejo los moldes para mañana. Y termino los Mario Bros tempranito, chicas. Nada más es ponerle patitas. El puro zapatito. Porque ya estoy que ya no me aguanto, chicas. Ya estoy que ya no me aguanto. Ahí está. ¿Ok? Y bueno, chicas, es muy pata flaca para ponerle una bola del tres. Hasta mañana, Maritere, dice Fina García. Gracias, chiquitillas. Así que, en esta ocasión, le vamos a poner a ella bolitas del 1A. Bolita del 1A, me siento abotargada. Parece que tengo temperatura. Híjole, carmita. Ya te dije lo que hagas. Ahí tienes la medicina en tu casa. Descansa, corazón. Todo el día estás en friega también. No nada más yo, chicas. Yo aquí veo que mucha gente está sobretrabajada. Mucha, mucha gente está sobretrabajada, chicas, sí. Eso nos va a ir acabando poco a poco. Entonces, la que pueda descansar un poquito más, hágalo, chicas. De verdad. Ahí está, miren. Esta es bolita. Ah, esta es del 1A. Aguántate. Acá tengo bolita del 1A, chicas. Si no la tienes, usa del 1 o del plano del 2. Ay, les digo que también yo ya estoy dando las pompas. Negrito, chicas. Vamos a forrar de negrito. Sí, 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 yo lo sé, chicas. Además, hoy ya trabajé mucho. Les digo una cosa, chicas. Las labores de la casa son muy pesadas, chicas. Fíjense nada más. Me puse a hacer el baño, el baño a conciencia, chicas. Me puse a lavar trastes, me puse a lavar estufa. Este, hice mucho trabajo hoy, chicas. Este, barrí, trapeé, chicas. Pero de esa trapeada que dices, agarrate el clarasol. Barrí, trapeé a conciencia, chicas. Lave estufa. Escombré refrigeradora, como de la despensita. Ahora, este, hice lo que, pues, mucho, sacudí. Me voy, me voy, me voy. Pero te vas a descansar, no me espantes. No me espantes, mi carmita. Ve a descansar y mañana nos escribimos. Sale, pero haz lo que te dije. Ponte dos cucharaditas en un vasito de agua, pero sírvetelo con cucharita de plástico. Yo lavé la casa, la recámara de mi mamá, ¿verdad? Que la, que la casa acaba, chicas. Yo por eso sí entiendo, don Pedro, cuando termina todo molido, chicas. Pero, pues, dijéramos, tiene la casa como espejo, pues, pobrecito señor. Pero, pues, no. Pero sí, chicas, la verdad es que la casa, la casa acaba. Ahí está. Y le ponemos suelitas. Saludos desde Guerrero, gracias. Saludos desde Puebla, Acidalia, Maldonado. Ahí está. ¿Qué tal, Acidalia? Porque este bebé también es tuyo. ¿Ya viste el de hace rato? ¿Viste el bebé de hace rato, Acidalia, o no? ¿Por qué digo esto, chicas? Porque Acidalia me apartó todos los bebés. Recuerden las demás, chicas, que tenemos en venta todas el segundo bloque, todo el segundo bloque, chicas, de trajes típicos, eh. No lo olviden. Pegamento, miren, esto casi no está calentando. Pegamento por aquí, chicas. Hasta mañana, miren, chicas y chicos, si Dios me lo permite, un abrazo fuerte, exacto, hasta mañana. Que Diosito nos los permita a todas las que estamos aquí presentes. Ahí está, una patita, chicas. Y ahora, la otra. Miren esto. Guapa, guapa, guapa. Y bueno, vamos a desconectar aquí. Y yo me voy a traer, chicas, las troqueladoras de flores. Voy a troquelar cuatro flores y a cada flor le vamos a poner una palabra para que también diga baby, ¿sale? Entonces, voy a traerla, chicas, y ya es lo último. Ya aguanten, ya mero nos vamos. Yo también ya me metí a bañar antes de la clase, chicas. Entonces, yo ahorita, yo ahorita ya no me baño, chicas. Yo ahorita ya me acuesto a dormir. Así como, como Dios me dé a entender porque ya estoy, que ya, ya no puedo más. Y si no, chicas, mañana va a llegar la lulú. Yo voy a estar más para allá que para acá. Aguante. Lo dicho, es una linda cara de abeja. Gracias, chiquitilla. A ver, miren, ¿qué les parece esta flor? Miren. Esta es una opción. Esta también es una opción. Bueno, esta flor también es una opción, chicas. Sobre todo porque son flores grandes que se pueden troquelar y ponerles la letra en medio. También esta, chicas. También esta es una buena opción. Yo creo que esta. Y las vamos a estar cortando, chicas, todas en color. ¿Qué color le ponemos, chicas? ¿Les parece si blanca? ¿Las delineamos de negro y le ponemos la letra rosa? No, ¿verdad? O hacemos una flor de cada color, como todo lo que hemos hecho, sí. Eso vamos a hacer. Así que vamos a traernos un pedacito de rosa. Acá tengo algunos de los colores. Un pedacito de rosa. Un pedacito de azul. Un pedacito, miren, ahí están. Un pedacito de amarillo. No, porque ella es amarilla. Pero es un pedacito de blanco y un pedacito de linda. Yo creo que a linda le quedaría bastante bien. Miren, ahí está el linda. ¿Vale? Gracias, corazonas. Desde Tucumán, Argentina. Y nada. Sobre todo, chicas, que quepa la flor. Ahí está. Y pues vamos a cortarlas, miren. Vamos a cortarlas. Mira, de joven, mira, aquí ya es la una 22 de la madrugada. Claro que sí, Claudia, descansa. Cuatro flores, chicas. ¿Quién se queda? ¿Quién se queda conmigo? Llamero, llamerito. Una. Dos. Este es un molde, chicas. Que aunque yo lo estoy cortando con troqueladora, yo les prometo que si yo se los dejo bien marcaditos en los moldes, ustedes lo van a poder sacar a tijera. Te agradezco mucho, Nati. Yo, pero desde Perú, dice Victoria. Muy bien. Desde donde sea ustedes, aguanten. Aguanten la vara. Ahí está. Yo, dice Olga Fonseca. Gracias, Cogis Valenzuela. También se queda. Gracias, guapetón. Ahí está. Vamos a sacar las flores, chicas. Yo no les voy a dar calor porque les voy a estar poniendo una letra al principio de cada una. Sin embargo, si las voy a pegar sobre negro. Para que no se pierda, chicas. Al fin que esté. Este muñeco no es color pastel. Este no. Un, dos. Yo, dice, pero estoy recortando. Muy bien, Liliana. Lo importante es no quedarnos solas ni ustedes ni yo. ¿Ok? Y ahora vamos a cortar las letras en lo que esto se pega muy bien. ¿Ok? Pues yo las voy a cortar negritas, chicas. Por los colores que tiene la abeja y para que luzcan dentro de... Es que negrita se me hace muy... Ay, chicas, muy fuerte. Vamos a recortarlas sin la palabra baby, chicas. Y quizás se vean bien. Y les ponemos un centro y no le ponemos letras. ¿Qué les parece? Porque si no, las vamos a afear con las letras. Y que lleve su guía de flores. Ahí está una. Yo también me quedo. Muchas gracias, Lupis. Y dime, aparte de tus flores eternas, ¿qué más estás haciendo ahora? Ahora mismo, en este momento. Fíjense que hoy le escribí a Isabel, a la chica española. Juanita, gracias, Juanita. Juanita, siempre fiel como muchas gracias. No me contestó, chicas. Espero que haya sido porque ya era noche para ella y que mañana me conteste. O al rato. Isabel, si estás viendo este video en otro momento que no es en vivo. Bueno, pues nosotros aquí te deseamos que te recuperes muy pronto. Que todas sean noticias buenas. No me has dicho qué pasó, qué te dijeron. Espero que me tengas buenas noticias. Ok. Tenemos las cuatro, chicas. Vamos a estar uniendo una a una. Por medio del silicón. Dándole esta formita curva. Ok. Vamos a ver, aquí todavía le falta, ¿no? Una más. Aquí andamos, dice, gracias. Buenas noches. David Jesús, ¿cómo estás, corazón? Llegando tú, llegando. Y nosotros ya mero nos vamos a hacer. Pero recuerda que la clase se queda y la puede, ándale, pues. Y la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. O en nuestra página, Sinti y sus fofuchas. Ahorita solamente les debo las clases de ayer, chicas. Porque lo que es la clase de antiel ya están subidas en YouTube. Ahí está. Si la quieren rellenar con letras, chicas, díganme qué les parece esta abeja, chicas. Y vamos a hacer un recuento, chicas. Un recuento de los animalitos que llevamos en esta, en esta aula. A ver. Ahí está, chicas. Les presento a nuestro bebé conejo. También les voy a presentar a nuestro bebé jirafa. Ahí está. También les voy a estar presentando por aquí, chicas, a nuestro bebé dinosaurio. Se ve ahí. Ahorita componemos la pantalla. Por acá vamos a poner este jirafón que sostenga ese para que traigamos a nuestro bebé elefante, que es más chiquitín, por aquí. Y por aquí estos dos pequeños, chicas. Nuestra, este, vamos a subir aquí, miren. Nuestra abejita. Y díganme cómo se ven. ¿Ahí se ven o no se ven? Ahí se ven, chicas. Nos falta solo uno, chicas y chicos, para terminar este trabajito, chicas. Estamos a un bebé de terminar. A un bebé de terminar, chicas. El día de mañana, si Dios nos permite, como dice nuestra amiga Carmita, chicas, estaremos por aquí con la clase del último bebé. No sé si voy a hacer al pechinito, no sé si voy a hacer al, este, león. No sé si voy a hacer al panda, chicas, no lo sé. Pero mañana, primero, Dios, estaremos por aquí avanzando con ese último muñequito para poder empezar el segundo bloque. Díganme ustedes, chicas, qué les parece esta ola. Díganme ustedes, chicas. A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Mazo, ¿verdad? Mazo, porque los de abajo, los de abajo casi no se ven. A ver. Ahí se ven. Ahora sí, ahí se ven. Hermoso, dice Cristina. Pues ya los tienen, chicas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren si los tienen ahí? Es encantadora y original. Gracias, para mí hermosa. Sí, un panda. Claro que lo vamos a hacer, Edith, pero no sé si mañana. Sí, chicas, ya hice una encuesta hace rato y la mayoría pide un segundo bloque. En cuanto pueda, se la compro. Gracias, Rosy. Natalia Juárez, súper bellos, preciosos. Jessy, gracias por el corazón. Y Liana, hermosa. David, qué belleza. Muchas gracias, David. Victoria, gracias, Vicky. Son encantadores, dice. Bueno, chicas, pues ahí está, chicas, chicos, mi trabajo del día de hoy, dos más. Y pues se fue una aula que nos aventamos muy rápido. Hoy en día se hacen los baby shower de animalitos, sí, es cierto. He visto mucho esa temática. Pues es que está tierna, ¿no? La dinámica. Bueno, la temática. Hermosos, ya los quiero hacer, me encantan, claro que sí. Lady Calderón, Nidy Hernández, Lupis Juárez, preciosos todos, Judit Girón. Hermosos. Y pues como les dije, chicas, yo me paso a retirar. Si a ustedes les interesa, por ahí les dejé mi número de cuenta de Oxxo, mi número de cuenta de Bancomer, chicas. Para las chicas o chicos que son de Estados Unidos o en los extranjeros, chicas. Aquí está el correo, el correo de Paypal. Ahí está el correo de Paypal. Es cintiachilo.com.mx Este es el correo para Paypal. Lindos, una belleza a todos, muchas gracias. Y pues bueno, chicas, el que hicimos hoy realmente fue este. Yo con esta imagen les voy a dejar el día de hoy, chicas. Para despedirnos de ustedes y verlas el día de mañana. Primero adiós, chicos y chicas. Descansen y recuerden hacer las cosas también. Que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes, tenga que mentir. Adiós. Vamos a quitar. Ay, yo nunca les sé por dónde.